Y nosotros somos alumnos de Quinto, venimos en representación de todos nuestros compañeros. Lo que estuvimos elaborando en este último mes fueron productos de limpieza. Entre ellos encontramos el desinfectante, el suavizante, el jabón para la ropa, el jabón para las manos y el perfume para la ropa. Dentro de los desinfectantes podemos ver que están en botellas de 5 litros o en botellas de 900 mililitros y también con el suavizante. Y los perfumes para la ropa y para el jabón líquido para manos en 250 mililitros. Hablando del jabón para lavar ropas, se encuentra en un litro y medio. Perfecto. Elaboran todas las semanas, elaboran una vez cada dos semanas, cada qué periodicidad. Sí, nosotros nos dividimos en grupos, somos cuatro grupos, que venimos martes y miércoles, dos grupos por día. Bien. Interactúan muchas materias aquí, como por ejemplo, ¿cuál es y cuál es el rol de cada uno? Sí, dentro de lo que es el área de Quinto Economía, nosotros nos encargamos de lo que es todo tipo de documentos comerciales, como es la facturación, cheque y realizar los depósitos a lo mutual. Y dentro del área administrativa, en la carpeta tenemos diferentes planillas, que anotamos la producción y todo lo que va pasando. Bien. Es decir que aquí está la contabilidad de esta empresa, donde ustedes tienen que obtener rentabilidad, tienen que obtener ganancias. Sí, así es. Y dentro de lo que es el área de naturales, ellos se encargan de la producción y vamos rotando con los diferentes turnos. Bien. ¿Son peligrosos los productos que utilizan? ¿Son inocuos? ¿Tienen que tener algún cuidado especial? ¿Guantes, barbijo? ¿Algo de esto? En realidad, sí. Nosotros tuvimos una charla con una mujer que nos explicaba que cuando uno elabora necesita tener precauciones. Por más de que no son muy altas, hay que tenerlas. Por ejemplo, cuando se trabaja con calor, en el suavizante, se tendría que tener guantes y esas cosas, o por si salpica. Muy bien. ¿Trabajan todos los chicos de sus quintos o el otro quinto también participa? Participamos de todos los quintos del colegio y, bueno, eso. ¿Y elaboran una vez a la semana, una vez cada dos semanas, una vez cada tres, o en base a la venta van produciendo? En este momento todavía los productos no salieron a la venta, pero estamos produciendo todas las semanas, bueno, dos veces por semana, como dijo mi compañera. Y nos vamos rotando y envasando también. ¿Y cuándo sale la venta? El martes 11 de junio. ¿Cómo se llama el producto? El producto se llama Astral y le decimos poner este nombre a esta marca este año porque simboliza un eclipse que va a ocurrir en noviembre, que es un eclipse de mercurio, va a pasar sobre la faz del sol. Y para nosotros es muy importante porque nuestra colación va a ser en noviembre. Entonces, por eso para la mayoría de los quintos o los que terminan la secundaria es bastante importante. ¿El costo que va a tener el producto? ¿De cuánto es? Todavía no se sabe porque estamos viendo. Está difícil la venta, este año está complicado. Un análisis de mercado y de acuerdo a los demás, la competencia, digamos, estamos viendo los diferentes tipos de productos. Chicos, muchas gracias. ¿Nos quedó algo? Cuente, Betty, cuente. ¿Nos quedó algo? Vení por acá, vení. La tarea del reciclado que ella lo va... Porque esto también está encadenado con otra parte que es lo del reciclado. Muy bien. A ver, ¿quién le cuenta? Sí, contanos, por favor. Bueno, una de las cosas en las que hicimos hincapié fue en el cuidado del medio ambiente, ya que nos estamos dando cuenta de la situación que estamos viviendo. Entonces, para envasar nuestros productos usamos envases reciclados en su mayoría, por lo cual queremos pedir que si tienen envases de 900 mililitros o de 5 litros, se los acerquen a cualquier alumno de quinto año. Y si compran productos, después esos envases poder devolverlos para reutilizarlos. Cuidamos el medio ambiente y achicamos costos. Sí, además. Además.